Desde los sucesos ocurridos en la Catedral de Managua se han proliferado la ola de ataques hacia varios templos católicos de Nicaragua. Solo el fin de semana, tras el atentado en Catedral, se registró un robo en la Capilla de Santa Lucía, ubicada en el barrio El Paraisito. En este caso, los supuestos delincuentes penetraron al salón parroquial y se llevaron al menos 12 sillas. El domingo, la parroquia Corpus Christi, en Vía Libertad, denunció que sujetos a bordo de motocicletas han merodeado los predios del templo, toman fotografías e incluso permanecen en los alrededores de los terrenos. También el domingo se registró el ataque de un hombre en la parroquia Santa Rosa de la diócesis de León. El sujeto lanzó varios objetos contra imágenes religiosas y luego atacó al sacerdote. Y por esto, y por esta razón también. Y por esto, y por esta razón también. También la diócesis de Granada denunció que en la parroquia San Diego de Alcalá, en Altagracia, isla de Ometepe, fue atacada por una mujer desconocida. Estos hechos ocurren sin que hasta ahora haya alguna persona detenida por parte de la policía. Desde la Iglesia Católica se denuncia una campaña de ataques dirigida a la misión evangelizadora y profética de la Iglesia Católica en Nicaragua. Aquí en Managua hay mezquita. Yo no he visto que ataquen una mezquita. Yo no he visto que lancen a una bomba a una mezquita. Aquí hay sinagogas en Managua. Yo no he visto que lancen una bomba a una sinagoga. Aquí hay iglesia bautista. No he visto ninguna iglesia bautista ultrajada o que le hayan robado. Aquí hay iglesia pentecostales por todos los barrios y en ninguna de ellas se han metido a robar. ¿Por qué el odio con la Iglesia? ¿Acaso la Iglesia no tiene el coraje y debe ser su misión denunciar siempre la verdad y denunciar todas las injusticias que se cometen con nuestro pueblo? Esa es la misión de la Iglesia. Y si la Iglesia no lo hace, se vuelve cómplice. La Iglesia tiene que enunciar y denunciar. La Iglesia tiene que ser fiel a sus tríemúneras. La Iglesia de profeta, la Iglesia de rey y la Iglesia de sacerdote. La realeza, la sacerdotal y la profética. Es la misión de la Iglesia. Marcos Medina, Noticias 12.